Rubén Durán nació en Santo Domingo, República Dominicana y desde 1998 él ha trabajado en el Houston Community College en el departamento de web y vídeo. Mi nombre es Rubén Durán y soy nativo de la República Dominicana, soy un realizador de documentales tecnográficos y he sido invitado a este maravilloso acampamento que también está exhibiendo documentales que se llama Acampadoc, el quinto acampamento que hacen. Me siento muy bien de estar aquí, de haber venido a compartir con los diferentes realizadores que hay y los estudiantes que están tomando la tutoría. Yo estoy radicado en los Estados Unidos, en Houston. Mi pasión ha sido por documental, comportaciones de grupos étnicos. He sido invitado a venir a Acampadoc para presentar la última realización documental de nosotros que se llama Simas Room Spirit. El objetivo del documental es que sea usado en la universidad de los Estados Unidos como material didáctico y este documental se trata de celebraciones que se hacen en la República Dominicana y se han venido haciendo por centenas de años. Nosotros estamos tratando cuestiones de identidad, estamos tratando de ponerle y darle una voz a estos grupos étnicos que de alguna u otra manera han sido marginados en la cultura dominicana y haitiana. Bueno, es en realidad increíble estando aquí en la Villa de los Santos y ver las celebraciones que hacen aquí con los diablos durante el tiempo y las celebraciones de Corpus Christi, que son muy similares a las celebraciones que se hacen en la República Dominicana durante la época de carnaval con el diablo que existe en la República Dominicana que se llama diablo cajuelo. Las similitudes de las máscaras y las danzas son en realidad impresionantes, que tanto se parecen unas a las otras. Ahora, las celebraciones de los cimarrones que el sociólogo folclorista dominicano Dagoberto Tejeda Ortiz ha llamado, bautizado, el carnaval cimarron. Son celebraciones que son un poco diferentes porque se dan en tiempos diferentes, tienen un tono mágico, religioso muy acentuado y tiene también muchas similitudes con otras celebraciones que se hacen en sitios diferentes, sea los Garífunas de Honduras, Belice y otras regiones aquí en Ciudad América, sean los Mardi Gras Indians de la ciudad de Nuevo Orleans y en algunos otros lugares que hemos podido documentar que también hay celebraciones. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que vuelvo para atrás para la ciudad de Houston que tiene que ver con documentar una población que ha ido desapareciendo de los músicos de blues de la ciudad de Houston y una reunión muy famosa que se hizo de casi todos los músicos, 76 de ellos, de los principales, en el año 1998. Entonces ahora mismo estamos en la etapa final de la postproducción de este documental. Y es un documental que vamos seguro a estar enseñando en Nuevo Orleans, en Houston y muchos otros lugares cuando lo terminemos. Esperamos terminarlo este año. Gracias. 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 Gracias.